Hola chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, voy a hacer algo que de verdad tenía muchísimas, pero que muchísimas ganas de hacer, y es un vídeo reaccionando a nidos. No van a ser mis nidos, pero bueno, quizás prontito chicos. Por ahora reaccionemos a los nidos de otro aviario. El vídeo es este de aquí, es un aviario en Turquía, ya sabéis que Turquía de verdad está con un nivel de reproducción de periquitos por aquí chicos, o sea, un nivel altísimo. Vamos a darle caña, no sé qué tal el volumen del vídeo, lo voy a bajar por si acaso para no petarnos los oídos. Y bueno, ruido de periquitos, voy a bajar incluso un pelín más. Vamos a ver qué tal las parejas, vamos a ver qué tal esos nidos, es un vídeo que no está comentado a mí estos vídeos, me encantan. O sea, es el típico vídeo que me lo pongo aquí en el setup, me relajo, me lo veo, y no tengo que estar pensando ni nada, o sea, simplemente lo ves. No hay comentario, lo ves, lo disfrutas y listo. Vamos a ver qué tal chicos, ahí tenemos una hembrita con cuatro huevitos por lo que estoy viendo. No hace gracia porque ahí yo he ido como a asomarme y no me puedo asomar para verlo, todo depende del vídeo, ¿no? Ojo, qué pedazo de pareja. Vamos a darle para atrás, lo siento si voy a parar mucho este vídeo, pero creo que es la idea. Pero que queráis ver el vídeo original, id a verlo. Es que luego hay mucha gente que me dice, Pedro, es que paras mucho el vídeo y hablas mucho, es que esa es la idea de una reacción. En fin, en este caso tenemos una hembrita por aquí, pío dominante opalina, y el macho que es un pío dominante a las grises. Oye, chula de pareja, mis dieces. Y los dos son de color gris. Muy, muy guapo, tío. Parece una parejía de comunes. El macho no esperas un azul cielo brutal, la hembra un azul cobalto también brutal. Qué guapo, tío. Aprovecho ahora, momento spam, ¿vale? Hace muchos meses que no hago spam. Si no sabéis de mutaciones de periquito, www.rincónanimal.es para comprar mi curso de mutaciones donde explico todas las mutaciones de periquito. Fácil y sencillo. Y si no quieres pagar los 5 euros o 5 dólares que cuesta el curso de mutaciones, muy fácil. Vas a YouTube y pones todas las mutaciones de periquito explicadas. Y tienes un vídeo donde explico cómo diferenciar las mutaciones, pero los detalles exclusivos los doy en el curso. Así que, bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. ¿Cómo os he clavado ahí la promo, chavales? ¿Cómo os la he clavado? Mirad que líos más guavos, me gustan mucho. Me gustan ahí de Decorations. En este caso sí que tenemos aquí ya 3 pollitos, ¿eh? Estamos viendo aquí ya 3 pichoncillos bien guavos. Qué chulada, tío. Qué chulada esos 3 pichones. No me he fijado bien que era la pareja, pero bueno, tampoco me voy a parar en todas, ¿eh? Ahí tenemos otros 3 pollitos. La verdad bien guapos. Se ve que están jovencitos. No vamos a poder ver por ahora mutaciones ni nada. Ahí vemos también... No sé si es el macho de Andalda. ¡Hostia! Ah, no, incluso los pasos. ¿Hay 3 periquitos en la misma jaula? ¿Qué locura es esta, tío? Lo voy a echar para atrás. Porque aquí tenemos uno. Y ahí tenemos dos. Ah, este será un pollito, tío. Este es un pollito, ¿eh? O igual los dos son pollitos, no lo sé. Uf, que no lo sé, tío. Ahora me hacen dudar. Bueno, chicos, no sé. Alguno de estos tiene que ser un pollito. El anidado anterior, que aún está ahí, lo tiene que sacar para que la hembra pueda incubar bien, ¿vale? Pero bueno, no va a estar haciendo un trío de periquitos. Sería una locura. Vale, tenemos unas grises, un machillo. El anidado, me imagino que está en el mío, ¿no? En este caso, pues sí. El anidado está en el mío con dos huevos. Ya no es que no tiene... No tiene mucho pollito ahí con plumas, ¿eh? A mí en estos vídeos me gusta por ver los pollitos, ver qué mutaciones pueden salir. Pero bueno, oye, por ahora está siendo interesante. A mí en estos vídeos, ya os digo, me relajan, me encantan. Se escuchan por ahí unas micritas de fondo. También se escucha a alguien gritando. No sé, igual están matando a alguien en la casa de al lado. Vale, una hembrita pía recesiva o un macho. No me he fijado bien. La verdad que estaba lejos. ¡Guau! Cuatro pollitos por aquí. Vemos un glutino, vemos dos píos y el otro no sé lo que es. Estos son los que ya me gustan, ¿no? Ya se ven ahí un poquito más empujados y se ven ahí con un poquito más de color, un poquito más de alegría. Muy, muy bueno, tío. Aquí vemos dos periquitos comunes, gris. La verdad que a veces está bien tener comunes. Y yo siempre lo digo, un criador, por muy buen criador que seas, por solo tener mutaciones exclusivas, no. Siempre tienes que tener comunes en tu aviario. Yo, de hecho, cometí el error hace ya unos años de que todo mi aviario eran mutaciones y no tenía comunes. Y el periquito común es la base para poder trabajar las mutaciones. Entonces, hay que tener siempre comunes en el aviario. Así que, muy bien aquí por esta parecita de comunes grises en este caso. Tanto la hembra como el macho, que no sé si tendrán algo, si todavía no, parece ser que no. Ya que no ha abierto el nido, doy por el hecho que él sabrá que no hay nada, ¿no? Luego por aquí, pues mirad más pollitos, ¿no? En este caso, cinco pollitos, nada más. Se hace unidad, ¿eh? Estamos viendo unidad muy buenas. Periquitos también grandes, de gran tamaño. Ingleses. Muy guapos, tío. La hembra, en este caso, pido dominante opalino, me atrevería a decir. No la veo bien. No, opalino no, creo que no. Sí, 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 pido dominante opalino y el macho parece un perlado, tío. Bien guapos estos pájaros, ¿eh? Ahí vemos cómo tiene el aviario. Madre mía, tío. O sea, mirad eso, ¿eh? Tiene aquí a lo mejor 100 medallas. Luego aquí tiene la voladera y arriba de la voladera todos los premios, tío. Ole sus huevos. Literal, ole sus huevos. Qué bueno, tío. Medita la voladera. Aquí tiene más nidos, diferente formato. Al final, pues bueno, cuando vas actualizando el aviario o ampliándolo, se nota. Machito arcoíris. No sé si poniendo arcoíris también sería lo más inteligente. A ver, me también está vacío. Mucho niño vacío estamos viendo, ¿eh? Por lo que veo aquí está con proyecto de arcoíris, ¿eh? En esta zona del aviario. Está bien. Pero por lo que veo, aún no le están creando, ¿eh? Aún no está teniendo suerte, mira, más arcoíris. Y vemos que está full arcoíris, ¿eh? Full arcoíris el palo. Ha habido ahí una hembra que era perlado apalino, pero bueno, nos sirve también. Vale, hay comunes, o sea, no es todo arcoíris. Vale, vale. Tiene unos apalinos a las guises. Ahí tiene una hembrica común con un macho apalino. Está guapo, ¿eh? Está guapo lo que está moviendo. Por aquí unos perlados apalinos. A mí el perlado apalino me flipa, ¿eh? Es una de las notaciones también que más me gusta. Pero me gusta aún más si le añades el cara dorada y tiene un tono así azul turquesa. Eso me flipa. Me encanta, la verdad. Pero está chulo, ¿eh? Me está gustando mucho el recelero. He observado cosillas interesantes. Por ahí quieren un huevo. Vale, esta pareja sí que es de arcoíris. No están nada, nada más. Muy bien. Por ahí me da la sensación de que va a ser un doble perlado, ¿verdad? Dos doble perlados. No. Sí, dos doble perlados. Es que no había visto bien el cuerpo, pero sí. Dos doble perlados. Amarillos. Uf, qué guapada, tío. Es que a mí los pillos ya sabéis que me pueden, tío. Me pueden muchísimo. A ver. Vamos a ir por ahí, tío. Vale, una parecida aquí de arcoíris. Sencillero, pero lo que os digo al final... Hay que tener de todo en el aviario. Y el común hay que tenerlo ahí. O sea, es una mutación que tiene que estar presente sí o sí. Mira, se escuchan por ahí pollitos pidiendo comida, así que igual tenemos suerte y vemos algún pollito más. Lo que me gusta de estos vídeos es que uno nunca sabe lo que se va a encontrar. O sea, igual te encuentras un vídeo lleno de pollitos, igual es un vídeo lleno de huevos, igual es un vídeo lleno de nidos vacíos, igual es un vídeo lleno de mutaciones raras, mutaciones fáciles. No, no sé, tío. Al final eso es lo que me mola. Bueno, en este caso pío recesivo opalino. Vemos también un machito, en este caso perlado cara dorada. Guapísimo. Pasada de macho, tío. Qué pasada de macho. Y aquí nada, completamente vacío. Eso da rabia, tío. Como no ves un nido y está vacío, no mola, ¿eh? No mola. Bueno, no es que da rabia, ¿no? Sino que tienes ya ganas de que pongan sus primos huevitos del proceso. Mira, esta hembra me sale del nido. Una hembra que se nota que es bien a ver si. Y aquí yo creo que igual tenemos suerte, ¿eh? Y vemos algo. Y no. Pues nada, chicos. Nos quedamos con la tristeza, ¿eh? También os digo, esta persona tiene jaulas y nidos para aburrir. O sea, vamos a encontrar dentro de nada seguro pollito. O sea, es que apostaría a lo que queráis, ¿eh? Tenemos por ahí bastantes parejillas. Estos son pseudoingleses. No hay ganas de ingleses ni ganas de australianos. También intermedio. Tenemos también parejas. Muchas parejas que están empezando. Yo creo que esto, pues, lo más seguro, pues, que son las típicas parejas que metes todas a la vez. Y algunas ya empiezan, otras van un poco más retrasadas. Lo normal cuando metes muchas parejas a la vez es que la gran mayoría de ellas se sincronice y críen a la vez. Así que yo digo por hecho que estamos viendo mucho nido vacío porque ya dentro de poco empezarán a poner todos los huevos a la vez. Y eso luego es una pasada, ¿eh? Así que yo creo que eso es lo que está pasando en este vídeo. Pero bueno, sí me está gustando bastante, ¿eh? Es decir, un pillo de collar, una hembra de opalina. Uf, es que ese pillo de collar, qué chulada, tío. Otro pillo de collar, pero en este caso, calabra. Ay, Dios mío, qué pasada, tío. ¿Qué pasada, chiqui? A ver. Ole, ole, ahí la hembra. ¿Veis? Ahí la hembra, pues claro, se ha asustado, los huevos se han desperdigado. Por eso siempre es importante tener el hueco, ¿no? Para que los huevos estén siempre en el hueco aquí. Como no hay hueco se han desperdigado, ¿ves? Siempre hay cosillas que mejorar, incluso en un aviario de este calido, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Ya os digo, yo ahí pues pondría una hembra para que los huevos se puedan apoyar bien. Y así evitamos problemas, ¿no? Aquí, pues mira, cuatro huevitos también. Una pareja chula. Pero más de lo mismo, ¿veis? La hembra está ahí, los huevos están ahí. Por eso a mí este formato de nido, pues no me llama tanto la atención, chiqui. Hostia, ahí casi se escapa, ¿eh? Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Qué bueno, mi gente. Qué guapo. Muy, muy bueno. A ver, pero volvemos un momento para atrás. A ver, no. Es que por un momento digo, son dos machos, pero no. Bueno, hembra y macho. No sé, a veces estoy medio, medio loco. Tanto periquito me vuelve un otro. Este sistema de comederos, quiero preguntaroslo porque los llevo viendo un rato y estoy como en mi cabeza pensándolo. ¿A vosotros este tipo de comedero, los que lo habéis probado, os ha funcionado? Porque yo lo he probado, con gente que lo ha probado y a ninguno nos ha funcionado bien. Porque la idea es que el periquito se coma la semilla, aquí se cae la cáscara y la semilla el periquito se la come, ¿no? Y es un sistema para no manchar la jaula, para no desperdiciar comida, tal, tal, tal. Pero nunca funciona, tío. Por lo menos mis periquitos nunca lo han sabido aprovechar, no sé. No sé vosotros qué opinaréis. Dejadme vuestra opinión en comentarios y os estaré leyendo, la verdad. Vale, tenemos una pareja, parece muy joven, tío. Me da sensación de que son muy jovencitos, ¿eh? Igual tienen justo un año, ¿eh? O no, no sé. Pero bueno, aquí tenemos dos parejitas, bueno, una parejita más, perdón. Perlados, un perlado azul, cielo y una hembrita violeta. Y... Ostras, esta hembra, chaval. Y el dominante opalina, chulísimo. Una hembra guapa o guapa, carabalada, también. Carabalada, ¿qué pasa? ¿Qué hembra? Mira, enseguida se va a meter al mío. Estas son las hebras buenas. Estas son las buenas hebras para reproducir, porque... En cuanto salen del nido y te vas tú, ya se vuelven a meter. Esas hembras son 10 de 10, de verdad. En cuanto tengáis una buena hembra o un buen macho en el aviario o una buena pareja, si es que los dos son buenos, los pollitos que os nazcan de esas nidadas, quedaros siempre con algunos, porque ese factor de ser buenos reproductores es genético y se pasa a la genética. Entonces, tened eso en cuenta, ¿vale? Ahora que vosotros, pues, estáis ahí a reproducción, ¿no? Mira, ahí tenemos un macho y yo, solo. Mira, se ha ido a meter al mío justo cuando... Vale, mira, está vacío. Se ha ido a meter al mío, pues, un poco para vigilar a la henrica. Ah, no, de hecho, no. Fijaros. El que estaba en el nido es el macho y la hembra es esta. Pues mira, si a mí esto me pasase, este macho directamente lo sacaba del aviario. O lo dejaba en el aviario, pero no criaba con él. Normalmente que un macho esté metido en el nido, pero la hembra no esté metida. No es del todo bueno, vale, chicos. Es algo que no es positivo, la verdad. Es raro. Vale, y veo un huevito. Bien, claro, normal. Es nada extraño, sinceramente. Vale, buena pareja, la verdad. Buena pareja, buenos pájaros, buenos ejemplares. Vale, esto también me da la sensación, por ejemplo, de que son muy jóvenes, sobre todo a la hembrita. La hembrita la veo demasiado joven. No me... No me transmite... Bueno, es raro y... Luego aquí tenemos dos pillos, pero ya lo veis, en cuanto están así fuera del nido es... O porque ya tienen, en este caso, pollitos, que son muy grandes, que son muy adultos. Y entonces deciden, no estaría en el nido con ellos. Y se salen, o es porque aún no han empezado, ¿vale? Están como en esos extremos, digamos. Pero bueno, vemos que en cuanto estas parejas empiecen a poner, va a tener muchísimo trabajo, ¿eh? Limpiando las jaulas, poniendo comida, poniendo agua de 27.000 parejas. O sea, espero que esté preparado, porque le espera una buena de trabajo. Le espera una buena, buena de trabajo. Mirad ahí. Vale, vemos también otra pareja. Y ya veis que no están casi ninguno metido en el nido. Eso pues al final es lo que os digo, ¿no? Lo que pasa. Voy a avanzar de todos modos un poquillo el vídeo, ¿vale? Mira, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huevos. Le he acordado, tú avanzas el vídeo, a lo mejor esto te lo saltas y no lo des, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar un poquillo. Me he visto aquí ocho huevos. Voy a ver si consigo ver algún... Algunos pollitos. ¿Veis? A mí, por ejemplo, la sensación de que son muy jóvenes, tío. Aún no les ha salido bien el iris. Los veo aún muy jóvenes, tío, para cuidar. Los veo muy jóvenes. Serán pájaros que tienen ocho o nueve meses y los veo aún jóvenes, no sé. ¿Vosotros qué opináis? Mira, estos sí se les ve adultos. Todos los dos se les ve bien, pero no sé. También depende de cada criador, ¿eh? Hay criadores que por ir con prisa ponen a... Uy, lo chaval. Ponen a criar los pájaros muy rápido. Vamos a ver aquí una parodámica de este aviario. Qué barbaridad, ¿eh? Mirad eso, tío. Mirad eso. A mí esto me explica. Para mí esto sería un sueño, ¿no? O sea, conseguir algo así sería un sueño. Lo voy a conseguir, ¿vale? Los sueños están para cumplirse. Guau, qué guapo, hermano. Qué guapada. Mirad eso. Todos ahí criados, todos de puta madre. Todo bien organizado. Todo ahí simétrico. Parece incluso una imagen de Photoshop, ¿no? Qué barbaridad, tío. Qué buen aviario, ¿eh? Pues con esta imagen yo creo que despedimos el vídeo. De verdad que espero de corazón que os haya gustado, que haya sido interesante. Espero yo pronto y cruzo los dedos pueda ya reproducir mis periquitos aquí en Suiza. Pueda tener el aviario todo. Le vamos a dar mucha caña. Suscribiros al canal. Estad atentos. Y yo ya no os puedo decir nada más. Nos vemos, chicos, en un próximo vídeo. Adiós.